cómo conectar dos contactos del modelo modus hoy vamos a aprender a hacer esto para eso primeramente subimos el interruptor checamos que realmente llegue lo que es la fase comúnmente es el color negro para eso utilizamos un probador de lápiz ahí estamos viendo que debe de encender y es que es la línea enciende el led de la lámpara pequeña y vean cómo está encendiendo se le va a separar el dedo y van a ver cómo se apaga y enciende entonces efectivamente el cable negro es la fase vamos a pasar a hacer el siguiente paso en la cual consiste en bajar el interruptor para posteriormente después introducir los cables que van a llegar a la chalupa que en este caso sería tanto el negro como el blanco como el verde esos son conductores del calibre número 12 entonces es bueno saber cómo conectar ya llegaron los cables a lo que es la chalupa ahora incrustamos en nuestro esqueleto los dos contactos estos nuevos dispositivos que vamos a conectar después de eso vamos a medir la distancia entre contacto y contacto con lo que es el negro es la fase le quitamos el aislante con nuestras pinzas pues lo que hacemos es entorchar para que los hilos no se vean tan separados lo hacemos primeramente con la mano estamos conectando entonces contactos modus más bien normalmente se le llama receptáculo una vez de que ya está entorchado nuestro cable lo que vamos a hacer es desatornillar nuestro dispositivo para posteriormente introducir lo que es nuestra fase primeramente en la parte de arriba y posteriormente pasamos a nuestro otro contacto por lo regular el tornillo de en medio es la fase comúnmente tiene un símbolo lo que es una l de línea ahora lo que procedemos es atornillar una vez que ya introducimos el cable estos contactos normalmente en el mercado tienen un precio de 30 pesos dependiendo también del estado del país es la marca modus ahora atornillamos en la parte de abajo no es tan complicado aprender a conectar estos tipos de accesorios y pueden generar ingresos posteriormente ya después de que se atornilló es importante que solamente a lo que nuestra fase le vamos a poner alrededor una cinta de ailar para que no haga contacto con los otros dos cables que posteriormente vamos a introducir comúnmente solamente se hace en nuestra fase como les mencionamos es el calibre número 12 los contactos soportan hasta ahora lo que vamos a hacer es introducir en los contactos en este caso sería nuestro neutro también tomamos la medición de extremo a extremo de donde van a ir nuestros contactos obvio vamos a quitar el aislante y seguimos entorchando cabe mencionar que cuando se colocan dos contactos hay que hacerlo uno en la parte de arriba entonces como vemos estamos entorchando bien nuestro conductor una vez que ya se sujetaron los cables una vez que ya se entorcharon ese atornillamos para posteriormente introducir el conductor de aceptáculo que su nombre técnico se le debe de llamar así que comúnmente lo conocemos como contacto entonces estamos colocando el neutro como puedo dar cuenta en el contacto porque tiene un símbolo con la letra n de neutro o bien es la entrada más larga para lo que es el neutro la entrada corta es la fase y la media redonda es la tierra ahora hacemos la medición entre la distancia entre contra entre contacto y en contacto para nuestro conductor de puesta a tierra que comúnmente llamamos tierra también en lugar del verde puede ser un cable desnudo el calibre número 12 si nuestra protección termomagnética como circuito derivado es de 20 amperes entonces estamos viendo en este momento lo que es el conductor de puesta a tierra como les mencionamos es importante saber conectarlos no es tan complicado y podemos generar ingresos o también darle mantenimiento a nuestras propias instalaciones hay gente que muchas veces pide que cambiemos los contactos hay otras personas que piden que se cable y se coloquen esos accesorios o bien muchas veces hay que hacerlo desde en el caso del tenido de manguera los precios van cambiando pero como se dan cuenta pueden generar ingresos de inmediato con estos tutoriales si les gusta por favor síganos denle me gusta comparten compartan sus comentarios seguiremos haciendo más vídeos de estos para que ustedes mismos puedan generar ingresos y se dan cuenta ahí nos damos podemos ver que ese es conductor de puesta a tierra porque tiene un símbolo observen lo bien un símbolo como como de un pinito ese sería el conductor de puesta a tierra y si observamos también como les mencioné solamente se le pone una cinta de aislar a lo que es la fase entonces estamos atornillando nuestro conductor de puesta a tierra también si están interesados en querer aprender más pueden llevar nuestros cursos por el momento tenemos la opción por zoom capacitate para que generes ingresos a electricidad teniendo el respeto no es tan complicada realizarla ahora lo que hacemos es guardar nuestros cables en nuestra caja normalmente es una chalupa aquí estamos utilizando una caja de tres cuartos con una sobretapa para que podamos manejar más fácilmente los conductores procedemos ahora a fijar nuestra nuestro esqueleto normalmente se le llama así que viene conjuntamente con nuestra placa de dos ventanas y es normalmente de color negro entonces la atornillamos sobre nuestra caja tanto de un punto como del otro lado si se dan cuenta ahí vemos entonces la terminal corta es nuestra fase la terminar larga nuestro neutro y esa que tiene un medio círculo ahí va conectado nuestro conductor de puesta tierra claro en la parte tras estamos entonces por terminar nuestra práctica una vez de que ya quedado fijo nuestro esqueleto ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra placa de dos ventanas y solamente se coloca a presión lo que nos toca ahora es conectar los conductores que llegan a nuestra caja de registro que normalmente está en el techo el primer paso es tomar lo que es los conductores cortarlos quitarles las puntas que muchas veces estas no nos ayudan para partir de ahí quitarles el aislante en este momento lo que estamos haciendo es quitando el plástico a cada uno de los conductores si se dan cuenta en total van a llegar seis en esa caja primeramente tomamos nuestra fase que al final si se dan cuenta de esos seis conductores vienen siendo dos y hacemos el empalme este se llama empalme trenzado en la cual se toma como una v y se separan y luego los unimos de un punto a otro y luego después los apretamos estamos la parte que nos estorba para posteriormente ponerle el capuchón puede ser una cinta de aislar pero para nuestro caso será este tipo de accesorio ahora tomamos lo que es el cliente conductor si se dan cuenta sería el neutro también hacemos el empalme trenzado sigamos en nuestras redes sociales ahí hemos puesto vídeos de apagador sencillo apagado de escalera apagador de cuatro vías apagador y contacto podrán aprender viendo nuestros vídeos por favor denle me gusta compártanlo también si creen que hay algunas personas que pueden ser de utilidad este tipo de ilustraciones entonces en este momento lo que estamos haciendo es el empalme del neutro se llama empalme trenzado que es el más común que se utiliza para lo que es las conexiones en las cajas de registro existe otro tipo de empalmes que es de prolongación pero ese se coloca cuando un cable no da y hay que prolongarlo estamos poniéndole la hora entonces el capuchón para en este caso después de guardar los conductores los que ya empalmamos ahora continuamos con nuestro conductor de puesta a tierra hacemos el empalme correspondiente para que ya vaya quedando nuestra práctica si se dan cuenta los pasos no son tan complicados tenemos que ver que nuestra caja de registro lleguen tres conductores conductores de puesta a tierra neutro y fase si no llegara el conductor de puesta a tierra pues no lo colocamos es importante tenerlo pero muchas veces a falta de éste con solamente tener la fase y el neutro ya podemos utilizar ocupar nuestro contacto para en este caso encender una televisión una radio una plancha una licuadora pero si lo tuviera es necesario lo correcto sería bajarlo vamos terminando entonces con el empalme del conductor de puesta a tierra en este caso ha quedado ya empalmado utilizamos la tapa esta es de tres cuartos después ya la fijamos con los chile ellos o tornillos para posteriormente en este caso hacer la comprobación de la práctica subimos el interruptor termomagnético tomamos un foco de probador y vemos que enciende en el primer contacto y luego lo hacemos en el segundo contacto en el que está en la parte de arriba ha quedado nuestra práctica qué tal te pareció este vídeo tienes alguna duda o pregunta haces o este tipo de trabajo cuál ha sido tu experiencia con respecto al tema comenta